La fuerza del río rompió 100 metros del muro de contención en la parroquia Antonio Sotomayor, provocando que la creciente inunde todo el sector. Estos muros que se dañan siempre y siempre tenemos la misma situación. El agua entró a las viviendas perjudicando a más de 600 familias en el cantón Vinces de la provincia de Los Ríos. Aquí sus habitantes viven con el temor que este invierno continúe causando estragos. Gracias a Dios que no hemos tenido pérdidas humanas, pero esto sí hay que poner un reparo ya. Cultivos y animales se han perdido. Para estas familias afrontar la situación es difícil y pese a esto han tomado la medida de quedarse y esperar. De aquí no más tendremos que soportar porque no hay cómo salir tampoco. Esperar a que alguien nos ayude. Todo se ha perdido. Es difícil la situación, incluso con mi bebé sola. Allá adentro las demontaciones que ya estaban por cosechadas también se han perdido. Según ellos, la ayuda del gobierno pronto llegará. En Vinces, provincia de Los Ríos, Martín Soto, 24 horas.